El número de casos positivos por COVID-19 aumentó el nivel de alerta en cuatro cantones del país. Uno de esos es Pérez Celedón. Así lo definió la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tras valorar la evolución epidemiológica en las semanas anteriores. Para esta semana los cantones que aumentan su nivel de índice de riesgo cantonal para alcanzar la alerta naranja son Pérez Celedón, Santa Cruz o Hancha y Pocosí. Eso nos deja aproximadamente con 14 cantones en alerta naranja, de los cuales solamente un cantón corresponde al Gran Área Metropolitana. El resto de los cantones son de zonas fuera del Gran Área Metropolitana. Es la primera vez en este segundo semestre que estos cantones pasan nuevamente a la alerta naranja, por lo tanto, pues eso indica que en las últimas dos, tres semanas hemos tenido un repunte de casos en esos cantones. El aumento de alerta coincide con la ocupación del sistema de salud en hospitales regionales, como es en el caso del escalante Pradilla, que ha presentado ocupación de pacientes con COVID-19 superior al 90% en las últimas semanas, lo cual ha implicado el desarrollo de logística de megatraslados para al menos 11 pacientes desde ese cantón a hospitales nacionales en San José. Además, el escalante Pradilla se ha visto en la necesidad de apoyarse en la red de hospitales de la Caja de Seguro Social debido a un brote entre funcionarios de la institución. Pérez Celedón ha aumentado sus casos de manera sostenida durante las últimas seis semanas, llegando a su número más alto de nuevos positivos la semana anterior a alcanzar los 247 casos. De hecho, de las 37 muertes relacionadas con COVID-19 durante toda la pandemia en el cantón, 22 fallecimientos se han dado durante diciembre. Que instamos a todas las autoridades locales, municipales y también a las autoridades nacionales a no bajar la guardia, a mantener los esquemas de trabajo, los operativos, los controles que hasta el momento se han venido manteniendo. A los dueños de comercios, de actividades productivas, por favor, no bajen la guardia tampoco. Garanticemos proteger a las personas que llegan, proteger también nuestra actividad, nuestro negocio, porque entre más gente enferma, más se va a ir reduciendo la movilidad de las personas, como en muchas ocasiones hemos mencionado, si mucha gente enferma, si mucha gente muere, la misma economía se va a contraer. Cada persona es responsable de sus actos y deberá velar por su seguridad y porque otros cumplan los protocolos sanitarios para protegerse integralmente, señaló el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.